Dicen que es muy bueno tener sueños y aspiraciones, pero hay otra cosa que es aún mejor y que no se dice tanto, que es ser consciente de tus limitaciones. ¡Eh! No me malinterpretéis, uno puede superar sus propios límites, pero para ello debes ser consciente de estos, porque si no, te puede pasar como al héroe griego Belerofonte. Un pequeño resumen para poner en contexto a la gente que no ha visto los chismes y otros mitológicos anteriores, si no, pasa al minuto que te digo aquí. Belerofonte es un príncipe de Corinto, de la ciudad de Corinto, que consigue domar a Pegaso. Se hace el chaval más guay de todo el reino, pero un día en una cacería, sin querer, mata a su hermano. ¿Qué pasa? Pues que tiene que cumplir un castigo. Pero su padre, para que él no cumpla ningún castigo impuesto por las herinias, que son las tres señoras del inframundo que te hacen la vida imposible si cometes un crimen, como puede ser un crimen de sangre, pues lo mandó a la ciudad vecina, a Tirinto, que ahí había un rey que hacía purificaciones y rituales to' guapos, ¿vale?, para purificarte el alma, para que los dioses y gente divina te perdonen. Pero la reina de Tirinto, o sea, la mujer del rey, este purificador to' guapo, pues un día se planta en la cama de Belerofonte y le dice, tómame. Pero Belerofonte dice, oiga señora, no, suficientes problemas tengo como para que ahora me odie su marido. Pero no gracia. La reina, al ser rechazada por Belerofonte, se siente muy ofendida e insultada y le dice a su marido, el rey, que Belerofonte la ha intentado forzar. El rey se lo cree y decide echar a Belerofonte de su ciudad, porque no quería matarlo, porque si lo mata, pues será castigado por los dioses por matar a un huésped. Lo manda a otra ciudad, a Licia, en el País de las Maravillas, no, se llama Licia la ciudad, para que se encargue el rey de Licia, que se llama Iobates, que Iobates es el padre de la reina esta que se ha inventado que Belerofonte la forzó. Lo manda con una carta, pero Belerofonte no sabe qué pone en la carta, se la entrega al rey, pero antes de que el rey lea la carta, pues Belerofonte y otra hija del rey, pues se aman, se empiezan a gustar mucho y se aman mucho y esas cosas. Entonces el rey finalmente lee la carta y dice, oh my god, ¿qué ha pasado aquí? No quiero tener a este chaval aquí, pero tampoco lo quiero matar, lo mando a que mate a un monstruo, para que el monstruo lo mate a él, y así yo me lavo las manos. El monstruo es Quimera, pero Belerofonte se carga a Quimera. Sí, he usado el mismo resumen de ayer, porque para qué volver a grabar si ya lo tengo reciclando. Bueno, y en el chismesito mitológico de ayer os conté cómo el rey Iobates le ponía aún más tareas, le puso hasta tres o cuatro más para ver si se moría de una vez Belerofonte, pero no se murió. ¿Y qué pasó? Pues que cuando volvió de combatir al último enemigo del rey Iobates, se encontró con que todos los soldados del rey estaban obstruyendo la entrada de la ciudad de Licia, para que Belerofonte no pudiera pasar. Pero Belerofonte invocó a su padre Poseidón, que se presentó en forma así de ola to grande, hasta que el rey Iobates lo dejó pasar, porque si no iban a morir todos. Y Belerofonte consiguió pasar. Y ahora os cuento qué pasó. Así que prepárate un buen té, o café, o brebajes similar, y siéntate. ¿Qué? Se viene chismesito mitológico de sueños rotos. Belerofonte entró al palacio del rey, tal que así. Estaba nerviosillo, ¿eh, Belerofonte? Goddamn. Se pateó todo el palacio en busca del rey Iobates, que lo encontró. Pero, cómo no, en su despacho, escondido debajo de la mesa. O sea, Belerofonte entró en el despacho así que de una patada. Casi me cargo un árbol. Y casi el árbol se me carga a mí. Bueno, en fin, todo bien. Sacó al rey de debajo de la mesa, así de la oreja, en plan, tira, tira para allá, tira para allá, que me tienes contento. Y el rey, no, 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 perdón, perdón, vale, vale, perdona, 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 no me ha gustado. ¿Cómo te atreves a impedirme el paso después de todo lo que he hecho por ti, que te he salvado en el culo del monstruo Quimera, de su puñetera madre y de todo? Bueno, bueno, bueno. O sea, una tensión en cualquier momento, Belerofonte podía cargarse al rey. Pero de pronto entró rápidamente la hija del rey, Filónoe, que agarró a Belerofonte del brazo y le dijo, por favor, Belerofonte, para ahí, escúchame, escúchame. Belerofonte, al tener a su amada Filónoe al lado, pues se relajó un poco porque ella no tenía culpa de nada, pobrecita. Y le dijo, que te escuche de qué, qué pasa, ¿sabes tú algo de todo esto? Y Filónoe le dio la carta que el rey preto le había dado a él, a Belerofonte, para que se la diera al rey, Llóvates. Y agarró la carta y dijo, uy, pero si esta es la carta que yo le tenía que entregar a tu padre, ¿qué pasa con esta carta? Y el rey Llóvates, desde el suelo, le dijo, léela, léela, por favor. Total, que Belerofonte abrió la carta y leyó, Belerofonte ha intentado forzar a tu hija. Y Belerofonte en plan, ¿cómo? Tienes que matarlo. ¿Cómo? Que yo, ¿qué? ¿A tu hija? ¿Se refiere a la reina a este neve? Filónoe y el rey Llóvates estaban en plan, sí, bueno, eso pone ahí. Y él, pero que eso es mentira. Si yo la rechacé, que un día después de cenar me la encontré en mi cama y se insinuó. Y yo la eché de mi habitación porque es que, porque no quería yo estar con ella porque el rey me había ayudado. Sería una traición. Yo no, ¿cómo iba a hacer eso yo? Y entonces pues Llóvates le empezó a explicar que era por eso que lo había enviado a matar a Quimera para ver si se moría. Porque claro, él no pensaba que iba a ser mentira. Pero que al ver cómo los dioses, especialmente Poseidón, estaban de su lado y lo apoyaban y lo ayudaban a derrotar a los enemigos del rey, pues allí entendió que eso era mentira porque de ser verdad los dioses le hubieran dado la espalda por haber hecho eso. Pero claro, Belerofonte seguía en shock, en plan, pero ¿cómo puede ser que se hayan inventado esto de mí? Es que es muy fuerte. Y empezó a atar cabos en plan, claro, por eso, por eso me trataron así, por eso me echaron tan rápido, por eso no sé qué. Total, que al ver que todo ese conflicto no había sido culpa ni de Belerofonte ni del rey, sino de un engaño, de una mentira, ambos se abrazaron en señal de paz. Y inmediatamente después del abrazo, Belerofonte se arrodilló y le pidió matrimonio a la princesa Filonoi. Belerofonte no acabó ni la pregunta, que la princesa ya saltó de alegría diciendo que sí, que sí, por favor, casémonos ya. Y el rey Jobates estaba súper feliz. Porque recordad que desde un principio ya le había caído muy bien Belerofonte, era majísimo. Y así fue como acabó la historia de no, 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 ¿qué? ¿Qué os pensabais? ¿Qué os pensabais, ingenuos, que habría un mito griego de un héroe con un final feliz? No, esperen, ¿hay algún mito griego con algún final feliz? Sí, pero este no es el caso. Primero de todo, algo que os estaréis preguntando, ¿qué pasó con la reina Estenevea, la reina que se inventó que Belerofonte la había intentado forzar? Pues bien, hay dos versiones. Una, Estenevea se enteró de que la habían pillado la mentira. Y no solo eso, sino que además Belerofonte se iba a casar con su hermana, Filonoi. Y por estas dos cosas, pues, decide matarse. Y la otra versión, la número dos y última, es que Belerofonte fue con Pegaso a buscarla a Tirinto y la invita a subirse. Ella, vamos, le falta tiempo para decir que sí, o sea, salta encima de Pegaso al instante, porque ella deseaba Belerofonte desde el minuto cero. Empiezan a sobrevolar y ella, pues, se prepara para tener una noche loca de amor con él. O eso es lo que ella cree, porque a los pocos minutos de estar sobrevolando la ciudad, cuando están lo suficientemente alto, Belerofonte, de una patada, la tira y muere de la caída. Pero bueno, la cuestión es que la reina Estenevea se muere. Belerofonte y Filonoi se casan y tienen hijos. Son muy felices y empiezan a crecer juntos. Pero Belerofonte, poco a poco, pasa de ser un héroe y víctima de una tremenda injusticia, a ser una persona con un ego por las nubes. Nunca mejor dicho. Por todo lo que había logrado y todo lo que había sufrido, empezó a pensar, le entró esa idea en la cabeza de que él no debía estar con los mortales, que ese no era su lugar, sino que era arriba, con los dioses, como Hércules. Toda la historia de Hércules ya os la conté, la tenéis en mi perfil. Así que empezó a soñar con esa idea, a soñar con la idea de vivir rodeado de los dioses. Porque él había derrotado a monstruos, había derrotado a enemigos y creía que merecía estar ahí. Que era una injusticia y una insensatez que él no estuviera allí. O sea, se estaba convirtiendo en una persona muy resentida. Seguro que la mayoría alguna vez os habéis sentido así, como que no os valoran lo suficiente, como que no tenéis lo que os merecéis, que os sentís así. Pues él estaba así. ¿Y qué hace mucha gente cuando no recibe lo que cree que merece? Ir a buscarlo. Una mañana, Belerofonte le dio un beso a su mujer y a sus hijos y, sin decirles nada, se subió a lomos de Pegaso y empezó a cabalgar. A los pocos metros, Pegaso abrió sus preciosas alas y empezaron a volar. Belerofonte tenía como objetivo llegar al monte Olimpo. Y Pegaso estaba con él a muerte. ¡Zeus! ¡Vengo con vosotros! Gritaba Belerofonte desde Pegaso. Claro, Zeus lo escuchó, asomó la cabeza y a lo lejos vio a este chaval con el caballo volador de Pegaso. Y dijo, pero este, pero este, ¿para reguela? ¿Quién se cree que es? ¿Quién lo ha invitado aquí? ¿Lo ha invitado alguien? Porque yo no. Alguien le dijo, sí, bueno, este es hijo de Poseidón. Y Zeus le dijo como si es, hijo mío, me la suda. Yo lo he invitado aquí a la mierda. Hizo así, plop, y engendró un tábano que lo mandó hacia ellos. Belerofonte estaba eufórico volando a lomos de Pegaso que estaban llegando ya al Olimpo. Es que podía ver a los dioses casi ya. Pero de pronto se escuchó un zumbido y Pegaso empezó a sacudirse. Y Belerofonte, para, para, ¿qué haces, Pegaso? Para, para. Y vio como un tábano pasaba por delante, suyo Pegaso empezó a dar vueltas y vueltas hasta que finalmente el tábano picó al caballo y el caballo tiró a Belerofonte. Mientras nuestro héroe griego, Caías, pidió ayuda y clemencia a los dioses. Pero nadie respondió. Hay quien dice que Belerofonte murió en esa caída. Y otros que sobrevivió, pero que nunca más pudo volver a andar. Y vivió el resto de su vida arrastrándose. Pegaso, en cambio, sí que logró llegar al Olimpo. Y Zeus se lo quedó. Y al final lo convirtió en una constelación. Una constelación que, si no me equivoco, llamamos Pegaso. Un triste final para un héroe que tuvo una triste vida. ¿Qué nos enseña la historia de Belerofonte? Pues que puedes soñar lo que quieras. Pero si no eres consciente de tus limitaciones, te puedes meter una hostia. Tremenda. O no, que también lo puedes conseguir. Pero Belerofonte, pues no lo consiguió. Gracias por seguir mis chismesitos mitológicos. En especial, pues este, en la historia de Belerofonte. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente chismesito. Cuídense y que tengan un buen día y un buen fin de semana.